ya están listos chaparritos de mis amores porque ayer mañana tenemos un programa padrísimo no se lo pierdan ¿qué tenemos maestra? tenemos a Gaby Gaby con ángeles ¿qué tenemos? también tenemos moda y vanguardia ¿quieres ponerte chula y guapa, preciosa? tenemos la visión de maquillaje todo esto aquí en Arriba Corazones